Nescafé, grano nacional Costa Rica fue elegida por Nestlé para realizar esta innovación con su icónica marca Nescafé debido a la calidad del grano del café costarricense y la importancia que tiene el mercado nacional en la región centroamericana. Con este lanzamiento brindamos a los costarricenses la posibilidad de disfrutar un café de grano 100% nacional tanto dentro como fuera de casa y al mismo tiempo reforzamos nuestro trabajo con los productores nacionales en el marco de nuestra estrategia de creación de valor compartido que tiene como objetivo establecer relaciones transparentes, equitativas y colaborativas para generar valor a todos los que formamos parte de la cadena de producción y de comercialización de este producto. Desde hoy todos los consumidores de Nescafé del segmento fuera del hogar incluyendo tiendas de conveniencia, panaderías y cafeterías podrán disfrutar de un café de muy alta calidad hecho de grano arábica 100% costarricense y molido al instante para su disfrute en nuestros equipos de tecnología de alta gama, dando como resultado una taza negra de excelente perfil. El nuevo café Nescafé, grano nacional, es cultivado y cosechado en las mejores zonas de altura cafetaleras del país y producido bajo los más altos estándares de nuestra prestigiosa marca Nescafé. Con este producto estamos trabajando con caficultores de 15 diferentes micro beneficios e impactando de manera indirecta la vida de más de mil familias. Desde el Instituto del Café de Costa Rica hemos venido trabajando fuertemente para garantizar la superioridad del grano de café de Costa Rica. Hemos trabajado tanto a nivel nacional e internacional y gozamos de ese prestigio. Este proyecto nos encanta porque no solamente viene a favorecer a los productores y productoras de café sino a establecer una relación directa con su consumidor y lo que él desea conocer que consume. 100% Café de Costa Rica es un proyecto que tiene todo un proceso de trazabilidad riguroso que garantiza que efectivamente lo que está en el empaque es café de Costa Rica. Bienvenido entonces Nescafé, grano nacional, a unirse a esta marca 100% Café de Costa Rica. Esta alianza es una alianza que nos permite trabajar directamente con los productores, capacitándolos, mejorando su productividad y sobre todo tratando de impactar la calidad de vida de cada uno de ellos. Nos sentimos muy orgullosos de seguir aportando al desarrollo de Costa Rica y sus comunidades. A la vez que contribuimos a posicionar la excelente calidad del grano de café costarricense y brindamos a nuestros consumidores la posibilidad de consumir un café realmente hecho de grano 100% nacional.